Es el momento de utilizar la figura femenina como referente histórico en base a sus méritos y valentía para enfrentar la realidad que les tocó ver sus sueños y aspiraciones. Yo soy Catalina de los Ríos. Soy Javiera Correra. Yo soy Isidora Sergias Montenegro. Nací en 1 de enero de 1870. En Madrid, España. Mis padres son Juan Francisco Segers y Florencia Montenegro. Tuve nueve hijos y en mi primer matrimonio tuve tres con Guillermo de Víctupe y en mi segundo matrimonio es con Jorge de UNEOS Litman, tuve tres hijos. Mi aporte acá en Chile fue el tema musical, ya que estudié para tocar el arpa, el piano, la guitarra, la armónica y estudié también para la composición. Gracias. Yo soy Candelaria Pérez. Nací en Santiago en 1870. Pude llegar a este lugar a conocer al amor de mi vida, que fue Pedro de Valdivia. Junto a él logré conquistar Chile y junto a él pudimos fundar Santiago, todo gracias a que yo también ayudé bastante. Él muchas veces llevaba el crédito de las cosas que hacía, pero yo también hice un gran trabajo para poder llegar al Chile que tenemos hoy. Muchas gracias. Yo soy Eloisa Díaz. Nací en 1866 en Santiago, Chile. Después de mis primeros estudios, postulé a la Escuela de Medicina en la Universidad de Chile, conocida como Gabriela Mistral. Me denominé de esta forma al escribir mi poema del pasado. Mi nombre es Justicia Espada Acuña Mena. Soy Sor Teresita de los Andes. Nací un 13 de julio de 1900 en Santiago de Chile. Desde muy pequeña sentí la presencia de Dios y por esa razón quise pertenecer a la congregación de Carmelitas Descanso, en el cual recibí el nombre de Sor Teresa de Jesús. Bueno, yo soy María Ester Runeo Salas, pero soy más conocida por Marcela Paz. Mi nombre es Elena Cafarena. Nací en Iquique el 23 de marzo de 1906. Soy hija de inmigrantes italianos y entré a la Universidad de Chile en el año 1926. Yo me llamo María Aldulante del Campo, pero todos me conocen como Rosita del Campo. Soy Margot Dual de Soto Mayor. Nací en Río Bueno de Chile el año 1920, el 12 de diciembre. Dentro de una familia descendiente vasco-francesa. Yo soy Cristina Calderón, la última llegana que existe. Nací del 24 de mayo de 1928 en Tierra del Fuego. En el 2003 me consideraron un tesoro humano vivo. Fui la primera mujer en ganar la medalla olímpica, en lanzar la jabalina, a mis 23 años. Actualmente tengo 86 años y estoy casada con Jorge Evans-Penger y tengo una hija y cuatro nietas. Soy activista por los derechos humanos y soy presidenta de la Agrupación de Familiares Desaparecidos y Detenidos en la Dictadura. Bueno, mi nombre es Inchabela Yerle. En 1997 descubrí la primera enana café que se conoce. Estudio las nebulosas, nebulosas planetarias, estrellas, enanas café o superplanetas. Hola, yo soy Andrea Dijux. Nací el 12 de junio de 1977. Soy feminista. Y mi punto central es denunciar las carencias sociales y culturales de la sociedad en la que vivimos. Hola, mi nombre es Norma Monserrat Bustamante Laferte. Más bien conocida como Moll Laferte. Nací el 2 de mayo de 1983 en la ciudad de Viena del Mar. La idea era que conociéramos algo de estas mujeres, poquito pero importante. ¿Ya? Yo puedo ser tu hermana o tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. Yo soy misa, ni obediente, mujer fuerte, insolviente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer de la cadena de lo indiferente.